Hoy aprenderemos el sacramento de la confesión o reconciliación. Antes de iniciar, recordemos qué es el pecado. El pecado existe y todos estamos sujetos a eso. Adán y Eva lo cometieron por primera vez y lo transmitieron a todos sus descendientes. Desafortunadamente, a causa de este primer error, todos nacemos marcados por el pecado y el pecado nos aleja de Dios. Por eso, es importante aprender a reconocerlo y a ser consciente de sus efectos en el mundo. Recordemos que podemos pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es por ello que se creó el sacramento de la confesión o reconciliación, que es un sacramento mediante el cual Dios borra nuestros pecados para que gocemos nuevamente de su gracia. Recibimos el perdón de nuestros pecados si los confesamos arrepentidos. Y se realiza por medio de un sacerdote que es el representante de Dios y actúa como un intermediario entre Dios y nosotros. Recordemos que el sacerdote no tiene el poder para perdonar nuestros pecados. El único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados es Dios, pero nos puede escuchar y representarnos ante Dios. ¿Por qué llamamos reconciliación a este sacramento? Lo llamamos reconciliación porque mediante este acto nos estamos reconciliando con Dios al arrepentirnos y pedirle perdón por nuestras ofensas. La reconciliación es un acto de amor mutuo, es decir, de nosotros con Dios, ya que al amarlo le pedimos perdón, y de Dios con nosotros, ya que por amarnos tanto nos perdona. Pedirle perdón a Dios es algo voluntario, es decir, que es una lección propia. Si estoy arrepentido y no estoy conforme con lo que hice, tengo la necesidad de ir a confesarme. Pido perdón por los pecados que cometí por medio de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones y de todo el bien que dejé de hacer. Cada vez que peco contra mis semejantes, lo estoy haciendo contra Dios. ¿Por qué debo confesarme y para qué me sirve? Es una necesidad que nace en nuestro corazón de reencontrarnos con Dios con mucho amor. Es un deseo que brota de nosotros mismos para acercarnos a Él. Sabemos que nos perdonará. Me sirve para fortalecer mi relación con Dios, estar en sintonía con Él y para no ser esclavo del pecado, es decir, dejarme conducir por Dios y no por el mal. ¿Qué gracias o favores especiales se obtienen con la confesión? Obtenemos tres gracias o favores especiales. Nos devuelve o nos aumenta la gracia santificante y la amistad con Dios. Nos da fuerzas especiales para rechazar el pecado y las tentaciones. Y nos da asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. Para recibir dignamente el sacramento de la confesión, son necesarios cinco pasos. El primero es realizar el examen de conciencia. Debemos analizar nuestra vida y reconocer en qué le hemos fallado a Dios. ¿Y cómo podemos hacer un buen examen de conciencia? Lo primero que debemos hacer es pedir a Dios que nos ilumine y que nos ayude a recordar las ofensas que le hemos hecho a Él. Y luego, ir repasando los mandamientos para recordar contra cuáles de ellos hemos pecado. Puedes hacerte estas preguntas. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿He hablado con Él últimamente? ¿Me interesé en escuchar Su palabra? ¿Cómo está mi relación con mis padres? ¿He cumplido los mandamientos? ¿Puedes responder estas preguntas para poder hacer un buen examen de conciencia. El segundo es arrepentirnos de los pecados. Debemos sentir el dolor verdadero de haber lastimado a quien más nos ama, que es Dios. Si no me arrepiento, la confesión no tiene ningún valor. El tercero es hacer el propósito de no volver a pecar. Si verdaderamente amo a Dios, no lo quiero seguir lastimando. Por lo tanto, me propondré no volver a pecar. El cuarto paso es confesar todos los pecados. Podemos conversar con un sacerdote que escuche nuestros pecados que recordé en mi examen de conciencia y contárselos todos. Y Jesús, por medio del sacerdote, nos perdona. Y el quinto paso es cumplir la penitencia que nos ponga el confesor. La penitencia es un acto muy sencillo que sirve para reparar las faltas que hemos cometido. Por ejemplo, podemos rezar una oración, interceder por alguien, hacer una obra de caridad o cualquier otro acto. ¿Y qué pasa si no me confieso? Si no me confieso, estoy débil y no gozo de los beneficios de estar en sintonía con Dios y de su cercanía. ¿Puedo pedirle perdón a Dios sin que un sacerdote esté presente? Sí, puedo pedirle perdón a Dios en mis oraciones, en donde solamente estemos Dios y yo y no haya un sacerdote en medio nuestro. Es algo muy bueno y recomendable. Es importante que hagamos las dos cosas, pedir perdón a Dios en nuestras oraciones y mediante el sacramento de la reconciliación también. ¿Y por qué debo contarle mis pecados a un sacerdote? Debemos comprender que el sacerdote es un instrumento de Dios, un representante de él. Cuando nos reconciliamos, no le estamos contando los pecados a un sacerdote, sino al mismo Dios por medio de él. ¿Qué cualidades debe tener el arrepentimiento de los pecados? Debe tener tres cualidades. La primera es arrepentirse de todos los pecados sin excluir ninguno, a no ser por olvido. El segundo es que el arrepentimiento no sea solo por el exterior, sino que se sienta en el alma. Y el tercero, que sea sobrenatural, no solo por los males materiales que nos trae el pecado, sino porque con él causamos un disgusto a Dios y nos vienen males para el alma y para la eternidad. Déjame en los comentarios si sabes qué es el propósito de enmienda. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos.